Un nuevo jugador colombiano llega a Boca, equipo argentino que se convirtió en plataforma para ganar títulos y para asaltar al mercado europeo. Aclaro, no ha sido el único equipo, pero ¿sabía usted que ya 20 colombianos han vestido la camiseta de Boca Juniors? El primero fue Carlos Navarro Montoya, jugó durante 1988 y 1996. El segundo fue Walter Perazo, nació en 1962, bogotano, rolo, ¿por qué? Porque su papá argentino jugaba para Independiente Santa Fe. En 1994 llegó a la ciudad de Buenos Aires, John Jairo, la turbina Trelles. Venía de hacer un gran papel en Atlético Nacional. Lastimosamente, en Boca no brilló, solo duró una temporada, y su paso fue sin pena ni gloria. Con la salida del mono Navarro Montoya, llegaron en 1997 Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez. Lo ganaron todo con el equipo senense, pero no fueron los únicos. En 1998 también llegó Chicho Serna, conocido por su fuerte temperamento en el medio campo y quien logró meterse en el corazón de todos los hinchas. Sin duda, estas tres leyendas pusieron la bandera de Colombia demasiado alto. O si no que lo diga el lateral Diego Cortés, quien solo pudo jugar 11 minutos en un torneo de verano en un partido amistoso. También le pasó lo mismo al central Arley Dinas, quien solo pudo jugar una temporada. Quien sí aprovechó la oportunidad fue Amaranto Perea. Llegó a Boca en el 2003, se ganó una Copa Intercontinental y se ganó la oportunidad de saltar al fútbol europeo. Un año más tarde llegaría a Boca Fabián Vargas, el jugador bogotano quien hizo su carrera en el América de Cali. En el afán de reforzar al equipo, se jugaba en el 2005 la Copa Libertadores y Boca decide contratar única y exclusivamente para este torneo a Gerardo Bedoya. Luego sería el turno para Freddy Guarín, quien solo pudo jugar un torneo de verano. Por su juventud, fue vendido rápidamente al fútbol francés. Después hubo una sequía de colombianos. Fue hasta el 2009 cuando Jorge, el patrón Bermúdez, acercó a Breiner Bonilla, central que la vio bastante mal y la vio bastante complicada porque estuvo involucrado hasta en casos de racismo. Después de siete años, empezaría una nueva época de colombianos en Boca. En el 2016 llegaron tres jugadores. Fran Fabra, lateral izquierdo, brilló con los senenses y fue convocado a la selección Colombia. Sebastián Pérez venía de jugar brillantemente en Atlético Nacional. Lastimosamente, una lesión lo fue marginando el equipo. El tercero en llegar fue Wilmar Barrios, jugador que para mí ha sido el que más se ha destacado y quien está sonando para irse a jugar al fútbol europeo. Un año más tarde llegaría Edwin Cardona con el 10 en su espalda. Sí, la gran responsabilidad de cargar con el número 10 en la camiseta. Los críticos aceptaron su juego y aceptaron su media distancia. Lo que no aceptaron fue su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Situación que supo aprovechar Sebastián Villa para el segundo semestre del 2018. ¿Por qué? Porque se quedó con un puesto en la titular y jugó torneo local y jugó Copa Libertadores. Lastimosamente, al equipo no le dio para salir campeón. Para el 2019, vamos a hablar de Jormán Capuzano. Jugador que nació en Tamalameque, Cesara. Jugó y debutó con el Deportivo Pereira a los 17 años. Jugó 73 partidos y marcó un gol. Para el 2018, Atlético Nacional decide contratarlo con una opción de compra. Compra que realizó por un millón 300 mil dólares. Ahora es vendido por cuatro millones de dólares. Sumas y restas, le ganó o no le ganó. También debutó con la selección Colombia de mayores en el partido amistoso ante Venezuela el 7 de septiembre. Reemplazando a quién? A Wilmar Barrios, quien también suena para irse al fútbol europeo. Bueno, estos han sido los 20 jugadores que han vestido la camiseta de boca. ¿Que a quién le fue mejor? ¿O le ha ido mejor? Pues en mi opinión, la actuación más destacada ha sido la de Óscar Córdoba atajando los penales de la final en la Copa Libertadores del 2000. Pero pues claramente las opiniones son bienvenidas y los invito a que las hagan aquí en los comentarios.